Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo que este va de EPS ¡Feliz Navidad! Bueno, pues aquí os presento a mi acuario comunitario Un acuario de 55 litros Y nada, ahora mismo le faltan algunos componentes Por ejemplo, 5 cebritas Que se las di a un chaval Que las quería Yo ahora para encontrar el nuevo proyecto pues iba a cambiar Así que se las llevo, mira este Que otra vez que le sale tú, quiere que lo cojas porque a él le gustan también los peces Pues nada, aquí lo tenemos Pues nada, sigo A ver, os presento aquí a la colisa Machito A ver si coge bien la cámara Ahí Por ahí tenemos que tener a la hembrita ¿Dónde está la hembrita? Ah, aquí está la hembrita Ahí Tenemos un machito de guppy A la hembrita la tenemos por ahí también Ahí, mírala Ahí Creo que está embarazada Tenemos a una parejita de colidoras que están por ahí por el fondo Para variar A ver si se ven Ahí Ahí están Ahí Ahí hay una Y por ahí está la otra Por ahí está la otra Tenemos algunos Planorbi Por ahí Por ahí está No hay más Para que te esconden Yo lo tengo a 27 grados Tanto para mis peces Como para los Planorbi Que les gusta mucho esa temperatura Ahí Tenemos también ¿Qué me falta? Ah, el cifo Creo que no lo he dicho Ahí lo tengo Me encanta este animal Es precioso Y Pues poco más, ¿no? Que me falte por decir Faltan las 5 cebritas que tenía Que se las llevó este muchacho Y nada Como podéis ver Hay grava negra Y grava rosa Como podéis ver Esto Pues Pequé De De principiante Metí Grava rosa Porque era bonita Yo no sabía Que al final Pues no me iba a gustar Y Segundo rol Metí grava negra Porque me Me arrepentí De la grava rosa Y nada Pues ha mezclado La puse encima Pero con los mismos peces El mismo plantado Lo ha ido Lo ha ido Ah, mi beta Falta mi beta Mi niña de mi zoo Uno de los primeros que tuve Por ahí A que le gusta esconderse Mi niña Mi beta Ahí la vemos Ahí la beta Feliz ella escondiéndose Ahí Nada Bolitas bio Que tengo tiraditas por ahí Y bueno Pues nada Se me mezcló La La grava Y pues No me gusta Hace mucho tiempo Ya que no me gusta Y lo voy a reiniciar Por supuesto Tenemos una modificación Aquí en las luces A ver Vale Trae la luz Que traía El acuario Tendría que Abrirlo Bueno Pero trae El típico foco Y yo le añadí Dos metros LED Que me hacen Según mis cálculos Unos 3500 lúmenes Una cosa así La verdad es que Estoy bastante contento Con la iluminación Me ilumina bastante bien Y Las plantas van bien Crecen rápido En fin CO2 casero Claro Ya se me habrá acabado La mezcla Eh Un calentador De 100W Para 55L Pues está bien Casi 2W por litro Tengo el filtro Marina 600L hora Estamos hablando De un 55L También va sobradito De filtros La verdad es que estoy muy contento Con este filtro Muy muy contento El filtro lleva Carga biológica Lleva material filtrante Como Esponja porosa Lleva El típico estropajo También lo lleva puesto Bueno La esponja estropajo Lleva puesto también Perlón Y Y Y así Mucha carga biológica De cera Nada por las plantas Tenemos aquí Típica embulia Tenemos Eh Bacopa Bacopa Tenemos La Criptocorines Que me encanta Tenemos Eschinodorus Eschinodorus Por ahí atrás Otra Eschinodorus Y por aquí atrás Otra Eschinodorus Tenemos Sagitaria Tenemos Hidrófila Creo que se dice Creo que se pronuncia Hidrófila Vemos ahí La tenemos aquí Y la tenemos Ahí también Y Un poco más Si es mi acuario Tiene Tres meses montado Y Va a durar En total Cuatro meses montado Porque Lo voy a reiniciar Voy a hacer Un Un biotopo Del sudeste asiático Y hacer Un biotopo Del sudeste asiático Y me quedaré Pues Con las colisas Con mi beta Y vendrán Nuevos animales Los demás Los llevaremos A un acuario De 30 litros Que haremos Un Un Bueno Un sudamericano Un Un amazónico Lo llevaremos Este tronco También Nos llevaremos Las Echinodorus También Las Echinodorus Por supuesto Creo que son Dos mezclas Esta es la Más conocida Y esta es la espada Creo La espada Del amazonal No le dicen O algo así Como ese tipo Que está ahí atrás Tiene la hoja Como más estrecha Esta es bastante grande De todas formas Va a quedar muy bien A lo mejor No voy a tener Ni sitio Para Tenerla Pero bueno No tengo otra Llevaremos Los guppies Llevaremos Al cifo Y llevaremos A las colidoras Y aquí pues Dejaremos A la colisa Al macho A la hembra Le traeremos Dos hembras más Para hacerlo En condiciones Y lo más seguro Es que meta Un cardumen De unos Ocho O diez Alequines Y ya Nos vamos a quedar Con Con la Ambulia Con la Hidrófola Perdón Si no digo Menos nombres La Sagitaria Va para Para el otro lado Es americana La Bocopa Y Ah y la Cristocorina La Cristocorina También Y quiero meter Muchas más Quiero Vamos Tengo De hecho Tengo Otro tronco Que ocupará Esta parte Aquí Casi todo El acuario Ocupará Bueno La raíz Roja Y le pondremos Musgo De java En fin Meteremos Muchas más Plantas Porque a mi Me gustan Los plantados Y nada Poco más Este es mi acuario Y así Ya está En este momento Ahora subiré Algunas fotos De De como Ha ido avanzando Como Como He pecado Como Principiante Como Novatos Como Todo el mundo Pero bueno Ahora mismo Lo que no me convence De este acuario Es La mezcla De especies Que me lo dijeron Que ya Querer Que sea la misma Que sean De la misma Zona Y no tanta Variedad Porque claro Te acabas Arrepintiendo Y nada Y la grava Que se ha ido Mezclando Con lo demás Está perfecto Está bonito Bueno Las plantas Las he ido Poniendo Más o menos Ahí como Me ha parecido También La verdad Tampoco Me complica Mucho La vida Bueno Os dejo Algunas imágenes De como He ido avanzando Este acuario Y nada Amigos Venga Un abracito Un abracito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.